Ha confirmado que hay tres grupos que se presentaron con propuestas. Esas propuestas fueron acompañadas de la documentación necesaria y por lo tanto se están librando las actas. Con ese material, a partir de mañana, se estará comenzando el análisis de cada una de las ofertas. Conforme a este número, ¿se esperaban más consorcios o empresas? Bueno, la verdad es que es un número interesante. No es una propuesta sencilla, es una propuesta exigente. Habían comprado 10 pliegos, pero a lo largo del tiempo hemos visto cómo se ha trabajado, cómo algunos han ido quedando por el camino. Y como en estos últimos días se había generado tanta opinión, tanta especulación respecto a la presentación, nos parece que es un número adecuado. Mañana se comienza a trabajar con estas propuestas y en el transcurso de los próximos días, más o menos 30 días, ya vamos a tener una visión y tal vez estemos en condiciones de tomar una definición. En esta etapa nosotros nos proponemos, en 30 días, tener las ofertas estudiadas. Después veremos la adjudicación. Es un proceso que no solo basta con la selección de las ofertas, sino también con el cumplimiento de algún otro requerimiento. El objetivo es construir un ferrocarril, la infraestructura, la vía, para que pueda correr un ferrocarril entre Montevideo y Paso de los Toros en condiciones de este siglo. Este acto de hoy es lo que demostró que todos esos comentarios no tenían razón. Afortunadamente, tenemos tres grupos que han hecho sus ofertas y nosotros estamos preocupados de ofrecerle todas las garantías a quienes hicieron ese esfuerzo para que nos ayuden a concretar este proyecto que necesita el uruguayo. Ministro, ¿qué pasa con el tramo entre Paso de los Toros y Rivera, que no está dentro del pliego? ¿Van a quedar dos trayectos con diferentes características? Y sí, hay características técnicas diferentes y lo óptimo sería que en la medida que se imponga este tramo con estas características y se comprueben las virtudes de tener un ferrocarril de este siglo, se puedan después seguir extendiendo todos los demás ramales. Pero el tramo entre Paso de los Toros y Rivera está culminando una reparación que tiene otro estándar, que está hecho sobre el viejo ferrocarril, pero que está en condiciones de aceptar un buen transporte de carga y esperamos poder utilizarlo complementariamente a este ramal principal que es entre Montevideo y Paso de los Toros. Nosotros nunca dijimos que este fuera un ferrocarril para UPM. Afortunadamente, si UPM se concrete y todo parece indicar que es inexorable, vamos a tener una carga cautiva de 2 millones de toneladas de celulosa, cosa que nunca en la historia del ferrocarril se transportó. Pero nosotros siempre pensamos el ferrocarril y así lo dijimos, que es el ferrocarril que el Uruguay necesita, un ferrocarril de nuevo tipo, un ferrocarril que va a tener que transportar otra madera, que transportar piedra, que transportar granos y que recuperar otras cargas que fue perdiendo porque quedaban muchas veces comprometidas en el campo.